Estaremos ya desarrollando la programación protocolar sobre este acto de civismo. Pero hoy también nos ha convocado a escuchar un mensaje oportuno. Vemos aquí presentes las juntas vecinales, y las juntas vecinales en ese marco de la seguridad ciudadana también son autoridades en cada lugar o en cada departamento, en los anexos donde hay estas actividades de juntas vecinales para trabajar coordinadamente con su policía municipal y su gobierno local enrumbando marcos de progreso y desarrollo que esta patria lo requiere. Hoy escucharemos el discurso de hoy a cargo de la señora Milagro Gutiérrez Seminario. Por favor, aplauso para ella. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Traigo el saludo especial de todos mis vecinos del sector Portales de Villa. Como ustedes están viendo al frente, hombres y mujeres apoyando en la seguridad ciudadana de nuestro sector Portales de Villa. Sí es muy cierto que todos ciudadanos somos ojos y oídos de la seguridad. Y es por eso que cada ciudadano es partícipe de la seguridad. Porque seguridad es tarea de todos. Juntamente con nuestra Policía Nacional del Perú, hacemos este trabajo y de verdad, comprometidos. Sé que falta mucho el compromiso de personas, pero los pocos que somos estamos al frente y con la poca indumentaria que tenemos, también le hacemos frente a este flaquelo de la delincuencia. Les comento que ahora la Policía Nacional del Perú patrulla juntamente con nosotros, con los ciudadanos de los sectores. En este caso, con Portales de Villa, ellos van caminando juntamente con el comisario y nosotros también sentimos ese respaldo de la Policía Nacional del Perú, porque en realidad somos nuestros ojos y oídos. Vecinos, ciudadanos de Nueva Cajamarca, nadie va a venir a cuidar nuestros bienes, si no somos nosotros mismos quienes tenemos que cuidar nuestros bienes. Es importante que nos involucremos en la seguridad ciudadana. Sabemos que nuestra autoridad, el señor alcalde, es el presidente de Seguridad Ciudadana y hago un llamado a él también para que pueda apoyarnos en la implementación. Porque necesitamos una lámpara, necesitamos un buen silbato y necesitamos varios implementos y esperemos que hoy el alcalde que ya está acá en Nueva Cajamarca pueda realmente fortalecer a las juntas vecinales y a todos los grupos de seguridad como son la ronda campesina, los comités de autodefensa y las juntas vecinales de la seguridad ciudadana. Querido público, muchísimas gracias por habernos permitido el día de hoy domingo estar presente al frente con ustedes y esperemos que este flaquelo de la delincuencia, que no lo vamos a terminar hoy, pero que tenemos que estar siempre al frente. Muchísimas gracias y que pasen un bonito domingo y también acá los payasitos, que siempre nos llevan la alegría decirles que todos ciudadanos muchas veces tenemos en nuestro corazón un payasito porque contra la tristeza y contra las cosas a veces que nos pasa siempre reímos y hoy me da muchísimo gusto estar aquí con los payasitos. Muchas gracias. Gracias a la señora Milagros Gutiérrez Seminario hay un compromiso con nuestra seguridad ciudadana En este marco hemos escuchado el discurso de orden y hoy también el gobierno local ha tenido bien en ceremonia pública precisamente de reconocer a un distinguido hombre de bien que por muchos años viene cantando con una gran música transmitiendo en algunos medios de comunicación, entre otras virtudes es un hombre que verdaderamente se ha destacado, se viene destacando en su labor artística y el reconocimiento a nombre de la resolución de alcaldía 128 voy a dar lectura de esta resolución de reconocimiento en uno de los primeros artículos se resuelve artículo primero reconocer y felicitar al cantante vernacular Hermo Telmo Bustamante Barbosa conocido artísticamente como el galán del norte por su destacada labor artística al difundir la cultura folclórica en la región y el país artículo segundo entregar la presente resolución en acto público artículo tercero notificar a la gerencia municipal gerencia de desarrollo social división, educación y cultura y deporte la presente resolución conforme a ley el artículo cuarto encargar la publicación en la presente oficina de la tecnología e informática pública y en el portal de la web institucional de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca el reconocimiento es para Hermo Telmo Bustamante Barbosa por favor invitamos al profesor Paulino Más Castello él es el jefe de división de cultura y deporte con la finalidad de realizar el reconocimiento al cantante galán del norte muy buenos días a la población nueva cajamarquina que se ha dado cito el día de hoy a esta ceremonia importante de izamiento del pabellón nacional buenos días a nuestras autoridades y de manera especial a nuestra asociación de talentos de Nueva Cajamarca que el día de hoy está participando de esta celebración y por esta semana de el payasito peruano muchas felicidades y muchos éxitos la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca ha tenido a bien el día de hoy en acto público realizar un justo reconocimiento a uno de los cultores folclóricos de nuestro pueblo de Nueva Cajamarca que ha representado al distrito en diversos lugares llevando bien en alto al pueblo nuevo cajamarquino a través del folclor de la música nuestro pueblo de Nueva Cajamarca y especialmente nuestras autoridades deben reconocer ese trabajo oneroso que hacen nuestros artistas locales porque ellos son los que promueven la cultura y ellos son los que promueven el arte y hacen quedar muy bien en alto a nuestro distrito de Nueva Cajamarca el día de hoy el señor Wilber Bustamante que está también aquí con nosotros nos acompaña y también a nombre del alcalde del distrito de Nueva Cajamarca se va a hacer un reconocimiento a través de una resolución por llevar el arte del folclor de nuestro pueblo resolución de alcaldía 128 2023 Nueva Cajamarca 25 de mayo del 2023 considerando que en el artículo 20 artículo 80 numeral 20 del artículo 82 ley orgánica de municipalidades promueve la consolidación de la cultura la ciudadanía democrática y fortalece la identidad cultural de la población en ese sentido nuestro alcalde distrital el señor William Sánchez Etquén resuelve en su artículo primero reconocer y felicitar al cantante vernacular el mertelmo gustamante barbosa conocido artísticamente con el nombre de el galán del norte por su destacada labor artística al difundir la cultura y el folclore de nuestra región en nuestra región y el país le damos un sincero aplauso a nuestro galán del norte que el día de hoy va a recibir un reconocimiento en acto público en esta ceremonia invito a nuestro regidor para que haga entrega de esta resolución al regidor Wagner al regidor Wagner Chávez momentos de la entrega del reconocimiento oficial al galán del norte por resolución de alcaldía mencionar un aplauso correspondiente regidor Wagner Chávez ingresa a ver ahí la fotografía para el recuerdo mirando al frente bueno y una de las mejores canciones que tiene la pulguita también tiene el gato tierno ¿no? hay muchos gatos tiernos que juegan con la presa nomadiza muy bien continuamos de igual manera uniéndose a este reconocimiento público a nuestro artista local en su prefecto distrital de Nueva Cajamarca provincia de Rioja región San Martín otorga también un reconocimiento al señor Elmer Telmo Bustamante Barbosa por medio de la presente nos complace reconocer y felicitar los muchos años de cantante vernacular conocido artísticamente como el galán del norte por su destacada labor artística al difundir la cultura y el folclor resaltando los valores de la música y el canto en nuestra región y el país a nivel local nacional e internacional se expide el presente reconocimiento para que se le reconozca como tal Nueva Cajamarca veintiséis de mayo dos mil veintitrés firma el señor William Nauca Rimarachín su prefecto distrital en el acto se hace entrega de reconocimiento invito al señor mayor de la policía nacional en representación de la subprefectura realizar el reconocimiento de esta manera el reconocimiento oficial a un cantante folclórico cantautor Nueva Cajamarquino que siempre ha sacado a relucir los mejores talentos de la música folclórica Telmo Bustamante presente señoras y señores aquí en este evento es importante reconocer a nuestros artistas locales que promueven el arte y la cultura y que representan en diversos eventos a nuestro pueblo de Nueva Cajamarca vamos a invitar para que dé su saludo al pueblo de Nueva Cajamarca y a las autoridades que están reconociendo su importante trabajo